Regras para salvar vidas, listo más allá de cero Excavaciones Entra únicamente a una zanja o excavación a través de puntos seguros de entrada y salida Si se ha inspeccionado y asegurado y notifica cualquier condición cambiante Oscar, compañeros, necesitamos invitar a un trabajador a que nos haga una limpieza del material que se colapsó, por favor Llamemos a Speedy, Speedy Yepa, 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 yepa Speedy, hágame un favor, necesitamos entrar a la excavación, pero antes de ingresar necesito hacer medición de atmósfera Me espera un momento, por favor Speedy, 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 por favor, Speedy, Speedy Al realizar una actividad en una zona de excavación, debes tener la capacitación, competencia y experiencia para planear y ejecutar esta actividad Así como de disponer de los recursos y elementos de protección necesarios para que la tarea sea segura Hago lo correcto, aunque nadie me esté viendo Esto está muy difícil, Speedy, venga, me ayuda, hágame el favor, pero por el acceso, no se vaya a tirar ¿Listo? ¡Speedy, no se atira, Speedy, 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 pero no me va a pasar a Speedy! Asegura el área con avisos, señales, barreras y puntos de acceso y salidas para asegurar la excavación Solo puedes trabajar en una excavación con agua acumulada si se han tomado las precauciones adecuadas para proteger a los colaboradores que realizan el trabajo Hago lo correcto, aunque nadie me esté viendo Siempre debes verificar que no haya maquinaria que genere vibración o carga y que pueda ocasionar un derrumbe en las paredes de la excavación Es de vital importancia tener claro el método a usar para evitar su colapso Recuerda que el acceso de personas no autorizadas al área de trabajo está prohibido Hago lo correcto, aunque nadie me esté viendo Recuerda el 1, 2, 3 de la regla 1. Contar con la capacitación, entrenamiento y experiencia certificada para la ejecución del trabajo en excavaciones 2. Suspender inmediatamente la labor de excavación si se encuentra un ducto enterrado 3. Estar alerta y preparado para una posible emergencia y evacuación Estas reglas son de obligatorio cumplimiento y aplicables a cualquier persona que trabaje directamente para la compañía O como subcontratista en ubicaciones o instalaciones nuestras o del cliente Y no excluyen el cumplimiento de normas y procedimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!